estás en casa estás en comunidad y tú y yo estamos en el último capítulo de juan capítulo 21 mañana yo quiero dar como un resumen de juan y vamos a orar para que el mismo jesús a quien juan nos dio testimonio el mismo nos toque mañana gracias señor y después comenzamos el estudio por el libro de galates asando la vaca sagrada que es como matando la religión para que la relación nuestra sea ferviente y genuina con jesús bueno antes de meternos en capítulo 21 el chiste de un misionero que se encontró rodeado por una tribu salvaje con lances y armas y exclamó a adiós dios ayúdame estoy en la olla y una voz salió de los cielos y dijo no no estás en la olla entonces él le pregunta entonces dios qué hago y una voz decía ves este palo en el piso sí sí levántalo entonces levantó el palo y después la voz decía mira el hombre que tiene todas las plumas en la cabeza él es el jefe golpele fuerte siete veces con el palo entonces entonces el hombre dijo exclamó a dios ahora qué y dios responde ahora si estás en la olla gracias que no tenemos un dios que nos trata así ya es como una semana después de la resurrección jesús había les había parecido a los discípulos dos veces aquí es la tercera vez y yo no sé tal vez es un lunes un martes pero pedro toma la decisión de ir a pescas y convenció siete de los once discípulos dice versículo 21 después de este jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar y había como siete y había el autor Juan pero él solamente se menciona como otro discípulo como muy humilde pero versículo 3 Simón Pedro les dijo voy a pescar y ellos le dijeron vamos nosotros contigo y estamos pescando la noche tal vez Pedro y los otros dice mira yo estoy tan confundido yo sé que Jesús ha resucitado y lo vimos lo tocamos cierto sí pero yo no entiendo qué implica para la vida no entiendo cómo mi vida va a ser diferente y sabes yo no puedo dormir en la noche entonces es mejor pescar porque pescaba en la noche y dice versículo 4 cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa más los discípulos no sabían que era Jesús y Jesús y Jesús él dijo tienes algo que comer en otras palabras ustedes han cogido algo y los discípulos respondieron no toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada y y mira la forma tan tierna que Jesús les reprende hijitos ya has logrado y hay tantas veces en mi vida que me arranco en la mañana y yo le le digo a Jesús chalemos más tarde pero hoy no tengo tiempo y comienzo a correr en en mi agenda en en mi horario y comienzo como medio a sentirme tan frustrado nada está saliendo bien es porque no estaba pidiendo la dirección de Dios y Jesús me pregunta Andrés ¿cómo te va hoy? ¿has logrado hoy? ¡no! pero Jesús está ahí en la playa esperándoles un momento el Señor quien es el creador y redentor del universo en su tiempo después de resucitar de la muerte me parece que tendría cosas más importantes hacer que molestar a los discípulos desde la playa y hacerle un desayuno vamos a ver lo que Jesús hizo yo no sé yo creo que tal vez el Señor resucitado debe ir a la plaza central de Jerusalén y predicar o despertar a Pilato y debe decirle boo dar una buena reprensión al sumo sacerdote pero no mira lo que Jesús hizo en su cuerpo resucitado y dijo versículo 6 y echar la red a la derecha de la barca y allí hallaréis y lo hicieron y cogieron una gran cantidad de peces y eso es lo que les ayudó recordar que en el principio de su ministerio dijo la misma cosa a Pedro y Pedro y Juan se dieron cuenta es Jesús entonces dice versículo 7 recuerdas Juan es el autor entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba está hablando de sí mismo bueno aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo al Pedro Pedro es el señor o sea Juan estaba informándonos era el primero para tener la relación pero Pedro era el primero a tener una acción porque se lanzó en el en el mar y nadó hasta la orilla y ese siempre como la personalidad de Juan de ser contemplativo y quieto y Pedro era más impulsivo pero Dios usó los dos juntos y yo creo que se peleaban mucho aún en el fin de este capítulo había una pequeña discusión pero llegaron a ser hermanos tan unidos en el libro de Hechos wow entonces versículo 9 al descender a tierra vieron brazos puestas y un pez encima de ellos y pan Jesús el señor del universo nos invita a desayunar y dice brazos en el griego la palabra es antraquía que quiere decir carbonis este no es una fogata de leña que es muy fácil encender este requiere como tiempo imagínate antes que los discípulos vieron a Jesús Jesús estaba en la playa tratando de soplar yo creo que tuvo que agancharse y soplar abajo de los carbonis y demora tiempo que imagen de Jesús como como dice en en Mateo que el pábilo que humea Jesús no apaga Jesús es tan tierno esto es como Jesús soplando sobre nosotros para avivar el fuego en nosotros es tan humilde y se agacha para crear este este fuego y pone pez o sea toda la noche los discípulos no pudieron coger ni un pez y lo que no pudieron tener en sus propias fuerzas Jesús tenía ahí en la playa esperándoles y esa es la invitación de desillonar y comenzar el día con Jesús en vez de en el sudor de nuestras propias fuerzas pastor Randy mi amigo me decía no queremos confundir la nube de la gloria con la nube del polvo de nuestro propio activismo bueno vamos a seguir leyendo y ya tiene la el fuego bien encendido y estaban comiendo versículo 15 cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás como recordándonos que de Jonás que trató de negar a Dios como Pedro hizo cuántas veces o a propósito cuando Pedro negó a Jesús tres veces que estaba mirando Pedro una fogata de carbones y ahora Jesús está hablando a Pedro yo no creo que Pedro está mirando los ojos de Jesús yo creo que está mirando el fuego recordando el fuego de la noche cuando le había negado yo yo creo que Pedro sentía como el fuego de vergüenza y Jesús no le pregunta ¿por qué me negaste? no le hizo la pregunta Pedro Pedro me amas y la palabra es agapado el amor con una devoción total y Pedro respondió bueno sí yo te amo pero no uso la misma palabra usó una palabra que es como menos intensiva tú sabes que yo te feleo yo te amo como un amigo y Jesús preguntó otra vez Pedro me amas con una devoción total agapado y Pedro respondió otra vez bueno yo te amo como un amigo afeleo afeleo perdón y Jesús la tercera vez cambió la palabra afeleo Pedro entonces me amas como un amigo y Pedro dijo sí sabes Jesús tú sabes todas las cosas tú sabes que yo yo te amo como un amigo es como Jesús bajó a su nivel y comenzó allí y este fuego en Pedro comenzó a subir y subir porque Pedro que tenía miedo de morir llegó a ser un discípulo tan enamorado que él fue crucificado pero con las partes hacia arriba y porque yo he visto algo como Harry Baker dijo los amantes tienen más fruto que siervos yo creo que lo más importante es no tratar de ser como un siervo fiel 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 que es importante pero lo más importante es tener el fuego de amor y de y estar enamorado de Jesús en esta forma la santidad viene con una expresión de amor y no de esfuerzo propio y Jesús está diciendo a Simón entonces debes alimentar mis ovejas y es interesante entonces Jesús le da una profecía a Pedro versículo 18 de cierto de cierto te digo Pedro cuando eres más joven te enseñes y ibas a donde querías tú tenías como tu propia gente tu propia vida y no pensabas en nadie más más cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te enseñará otro y te llevará a donde no quieres y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios la crucifixión dicho esto añadió sígueme yo creo que Juan estaba escribiendo este último capítulo con lágrimas porque él recordaba a Pedro como cambiando y Pedro muriendo la cruz en Roma y Jesús termina diciendo como comenzó con el ministerio con Pedro dijo a Pedro en el principio sígueme ahora dice a Pedro en el fin sígueme y y eso es la toda la vida Jesús dice personalmente sígueme yo no voy a darte una fórmula no voy a darte una lista con 120 reglas voy a decirte sígueme y Pedro un poquito inquieto miró a Juan había esta competencia y y mira lo que dice y señor y qué de esto dale él una profecía de ser crucificado pero y Juan nunca fue crucificado murió de de la edad avanzada en Éfeso tal vez tenía como 94 95 años pero sufrió mucho pero Jesús dice ¿por qué esto te importa? y cada uno de nosotros tenemos una misión distinta una asignación distinta y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia cruz para llevar y como Pablo dice más adelante en el segundo de corriente cuando tratamos de compararnos con otros vamos a perder el entendimiento así que hoy Jesús el resucitado te dice sígueme pero 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 mira yo no estoy yo no yo no tengo las cosas yo me toca a mí sufrir todas esas excusas no Jesús te dice sígueme nada más te importa nada más nos importa que seguirle a Jesús nos vemos mañana con el resumen de todo pero gloria a Dios que tú y yo estamos en la casa de Jesús y Él está vivo y Él nos habla y Él nos oye y podemos seguirle por el resto de la vida y después vamos a seguir siguiéndole por toda la eternidad de la vida Gracias.